Manuel Turizo, moda te mueve, moda te mueve con la música que está de moda. Papasito, da en mi radio todos los días de la semana. Siempre escucho moda porque es la más variada. Va a componer las mejores canciones. Lo, 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 na. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve, sí, quítate a la tariña aquí. Moda te mueve, moda te mueve con la música que está de moda. Moda, moda. Solo moda te diré el té. Moda te mueve, moda te mueve, moda te mueve. Moda te mueve, curre ahora está malte, bebé. Moda te mueve con la música que está de moda. Moda te mueve.